La Municipalidad de San Pedro de la Laguna, Sololá, obtuvo hoy la Medalla Presidencial del Medio Ambiente 2017 por su esfuerzo y liderazgo en la protección de la cuenca del lago de Atitlán. Este reconocimiento se entrega cada año a instituciones, ONGs, universidades, municipalidades, embajadas y personas y su emisión se fundamenta en el Acuerdo Gubernativo 926-92, autorizado el 12 de diciembre de 1992. Esto es algo maravilloso para que de aquí en adelante todas las municipalidades siguieran este ejemplo de San Pedro de la Laguna. Algunas municipalidades de Sololá ya lo están haciendo. El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, informó que se está trabajando en conjunto con las municipalidades en temas de reciclaje y tratamiento de desechos para energía. La Municipalidad de San Pedro de la Laguna emitió en diciembre de 2016 la prohibición del uso de venta de bolsas plásticas, a la vez que promovió la limpieza subacuática del lago de Atitlán, la entrega de servilletas de tela y la creación de abono orgánico para las plantaciones de la zona, lo cual ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente. Tenemos el 80% del apoyo de la municipalidad, de la corporación, trabajando conjuntamente con el municipio. El 80% de esta población está muy anuente desde casa, comerciales, tienderos, etc. El otro 20% se está creando una comisión de transición para que ellos puedan entender y hacer conciencia. Para este año, más de 35 candidatos respondieron a la convocatoria. Esperamos que el compromiso de las comunidades siga creciendo, finalizó Samuels. Para DCA TV informó Noe Pérez.